Ya está grabando, ya está grabando Ya me vengo pa' acá, pa' mirarte de perfil, de cuerpo completo Pues, voltea pues pa' acá, ahí está Sobre mis sienes brillan escarchas que deja el tiempo Y de la vida tendré un montón de conocimiento Pero te vengo a pedir un poquito de amor Porque puedo quererte como un señor Dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia Para ofrecerte noches divinas con experiencia Pues te sobra valor Y te confieso ahora que sabré hacer de ti La gran señora Sé Que junto a mí eres muy joven Sé Que en realidad yo soy más viejo Pero te puedo amar Cuando tú quieras Para hacerte feliz Con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo leal y sincera Y así por siempre serás mi amante Mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Y aquí conmigo Y aquí conmigo mi amor Sé Que junto a mí eres muy joven Sé Que en realidad yo soy más viejo Pero yo soy más viejo Pero te puedo amar Pero te puedo amar Cuando tú quieras Para hacerte feliz Para hacerte feliz Para hacerte feliz Con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo leal y sincera Y así por siempre serás mi amante Mi compañera Solo tienes que ser Una buena mujer Y aquí conmigo mi amor ni nada te faltará Porque aquí conmigo mi amor ni nada te faltará ¡Suscríbete al canal!